Todos los días caminas por las mismas calles, los mismos pasos que no dejan huella al andar. Ves la misma gente que no te mira, que no te ve, pero tú tampoco les ves a ellos. Ellos no existen para ti, tú no existes para ellos. Alguien dijo que las palabras hacen que las cosas existan, cuando las nombras dejan de ser invisibles y aparecen ante tus ojos. Si dices te quiero, haces que crezca una sonrisa. Si dices adiós, nace un abrazo, mil besos quizás. Si no dices nada, el frío, la soledad. Las cosas son porque las palabras hacen que sean lo que son. Si esto es así, ¿por qué no usar las palabras para hacer aparecer las cosas invisibles? ¿Por qué no usarlas para cambiar las cosas que deberían de ser de otra manera? Si crees que esto es posible, si crees que la creatividad todavía puede ayudar a alguien, entonces... Mis sueños son los mismos que los tuyos. Únete a nosotros. Mientras más de eso. Mientras más. ¡Gracias por ver!